Top 5 Lux Fight League Finalización más rápida Alessandro Costa vs Alexis Coyote González Ahí está Alamba, ahí está Alamba Vamos a ver si se me está ¡Wow! Señoras y señores Acabamos de ver excelente estrategia por parte de... ¡Alessandro Nono da Costa! Iván Valenzuela vs Diego Velasco Veamos el choque de guantes y arrancamos Derribo Pero ahí está, tratando de encajar esa guillotina Y tiene que tener mucho cuidado ahí Valenzuela con esa guillotina Porque está haciendo muy de su cabeza a un costado La cabeza la tiene que tener Ahí la tiene, ahí la tiene, la tiene amarrada Parece que ya, parece que ya está fuera Iván Velasco Parece que Velasco está fuera Ya no se mueve, tiene que tener cuidado al répera Por la seguridad, estuvo fuera ¡Wow! Increíble lo que acabo de pasar, señoras y señores ¡Qué debut! ¡Qué debut para este muchacho que arranca las artes marciales mixtas! Y de qué manera, con una guillotina, con una solución Con una guillotina a Iván Valenzuela Viene de Muay Thai y acaba de ganar Alan Castro versus Uriel Uribe Arranca ahora, tres asaltos en la categoría de peso mosca Con esa patada izquierda Buena la agresividad y por parte de... La finta y otra vez la izquierda, ahí mi querésimo parque Ah, bien, ahí el intento de guillotina por parte de Castro Buena posición Es un triángulo, además también el trabajo que hace desde abajo Castro Con esos codazos ¡Wow! Para empezar a mermar Está ajustando bien ese triángulo Encajado y solo cuestión de que con la mano Podemos tener una rápida sumisión esta noche ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué manera de arrancar! ¡Qué manera de arrancar! LUC 007, señores ¡Alan Castro! Luis Vallejo versus Rodolfo Fito Rubio En todas partes, pero más aquí en la Ciudad de México ¡Qué ovación tan grata, la verdad! Con una cara de inocencia Pero no hay que confundir, es un verdadero demonio ¡Ahí está a la izquierda! Por parte de Luis Vallejo rápidamente Y quiere acabar con Rodolfo Fito Rubio ¡Wow! 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 ¡Señores y señores! ¡Wow! ¡Luis Vallejo sorprende a todo México! ¡No puede ser! ¡Sorprende a todo México! ¡Luis Vallejo hace lo que no creíamos! Nadie pensaba que pudiera acabar rápidamente con un tipo como Rodolfo Fito Rubio Miguel Villegas versus Aarón García Y arrancamos con esta gran pelea entre Miguel, entre Destroy Villegas En contra de Aarón Garza, ambos midiendo su distancia El día de ayer sufrió un poquito en el corte de peso Siempre pelea en 155, hoy se fue entre 10 abajo Y vaya, le costó un poco de trabajo, pero ahí lo estamos viendo ya en su especialidad Que es el de Jiucaí Excelente el río Jiucaí Vamos a ver si lo resiste Díaz Vamos a ver si lo resiste Aarón Lo tiene bien aprisionado Vamos a ver cuánto mata ¡Ey, perdida! ¡Qué buena, qué buena institución! Espectacular, haciendo honor al campeón que es dentro del Jiu-Jitsu. Les decíamos el día de ayer, partner, sufrió, pero aquí está el pago por ese esfuerzo. ¡Miguel Destroyer Villegas!